En BBK creemos en el futuro. Por eso ponemos en marcha Creo en Ti, una forma sencilla de ayudar al pequeño comercio. Entra en creoentí.bbk.eus y elige, entre todos los disponibles, el comercio que más te guste. Después, selecciona el importe del bono Creo en Ti que quieras adquirir y haz tu compra. Ten en cuenta que tus primeras compras tendrán un valor superior. Ahora, solo queda disfrutar de tu bono cuando el comercio vuelva a abrir. ¡Anímate! Hay muchos comercios a los que puedes ayudar. ¿Y tú, en quién crees?